A unos 80 kilómetros al norte de Lima, en la costa del Pacífico, la pequeña localidad de Changkai está experimentando un cambio sin precedentes. Esta zona, conocida por sus playas y actividades pesqueras, pronto se convertirá en uno de los centros logísticos y comerciales más grandes de América Latina. Hoy te llevaremos a un recorrido detallado por el megaproyecto del puerto de Changkai, en colaboración con China, y exploraremos cómo esta obra titánica transformará la economía, la infraestructura y la vida de miles de peruanos. La ubicación de Changkai ha sido una de las razones clave para desarrollar aquí un puerto de esta magnitud. Situado estratégicamente en la costa central de Perú, el puerto facilitará un acceso directo al vasto océano Pacífico, acortando las rutas comerciales hacia Asia y convirtiéndose en una alternativa a los puertos más saturados del norte, como el Callao. El entorno que rodea Changkai incluye áreas residenciales, zonas agrícolas y comunidades pesqueras que tradicionalmente dependen de sus recursos locales. Para minimizar el impacto en estas comunidades, el proyecto incluye planes de integración con la economía local, prometiendo empleos y nuevas oportunidades de desarrollo económico. Es claro que existe una guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Y nosotros estamos al medio y nos podemos beneficiar. A pesar de las promesas, algunas de las comunidades circundantes tienen preocupaciones sobre cómo este megaproyecto podría afectar su estilo de vida y el entorno. La pesca ha desaparecido y va a desaparecer más, porque donde se está construyendo el puerto es un lugar donde era la reproducción de peces. Pero, ¿qué hace tan especial a este puerto? Con una inversión de aproximadamente de 3.600 millones de dólares, el puerto de Changkai está siendo diseñado como un puerto multipropósito de alta tecnología. Contará con cuatro terminales principales, cada una con funcionalidades específicas. Una para carga de contenedores, una para carga granel, otra para carga rodante y finalmente, una terminal para productos líquidos. Este diseño versátil permitirá que el puerto maneje una amplia variedad de mercancías, desde productos agrícolas y minerales hasta vehículos y maquinaria pesada. Uno de los aspectos más impresionantes de la infraestructura es la construcción de túneles subterráneos, que se conectarán directamente con las áreas de almacenamiento. Estos túneles permitirán que los camiones transporten mercancías desde el puerto hacia las zonas de carga y descarga, sin inferir con las carreteras públicas, evitando así problemas de tráfico y reduciendo la contaminación en las áreas vecinas. Además, el puerto incluirá una planta de tratamiento de aguas y un sistema avanzado de gestión de residuos, para asegurar que el impacto ambiental sea mínimo. Costco Shipping, la empresa china encargada del proyecto, ha enfatizado su compromiso con la sostenibilidad a través de estas medidas. Pero el monitoreo y la transparencia serán clave para que estas promesas se cumplan. La tecnología que se aplicará en el puerto de Changkai es de última generación. El puerto contará con grúas automáticas y robots de carga, diseñados para maximizar la eficiencia y reducir tiempos de espera. Estos sistemas automatizados no solo aumentarán la capacidad operativa, sino que también permitirán manejar más contenedores por hora, lo cual es crucial para un puerto con ambiciones de este tamaño. Además, el puerto estará equipado con un sistema de monitoreo en tiempo real, impulsado por inteligencia artificial, que optimizará las rutas de los vehículos dentro de las instalaciones. Esto no solo mejorará la seguridad de los trabajadores, sino que reducirá los costos de operación al maximizar la distancia y el tiempo necesario para mover mercancías. Más allá de la tecnología y la infraestructura, el puerto de Changkai trae consigo una promesa de impacto positivo en la sociedad peruana. Es claro que no solo vamos a tener un impacto económico directo, sino que el puerto de Changkai traerá consigo la creación de empleo y el fomento del desarrollo industrial de la región. Se estima que el proyecto generará más de 10.000 empleos directos durante su fase de construcción y cuando esté en pleno funcionamiento, se crearán al menos 5.000 empleos adicionales permanentes en áreas como logística, administración, tecnología y seguridad. Para las comunidades locales, esto significa nuevas oportunidades de empleo y una mejora en la calidad de vida. Muchas familias que anteriormente dependían de trabajos informales o del sector pesquero ahora podrán acceder a empleos estables y bien renumerados. A nivel económico, el puerto de Changkai tiene el potencial de transformar a Perú en un nuevo centro logístico para el comercio entre América Latina y Asia. Con la capacidad para manejar millones de toneladas de carga al año, este puerto permitirá que productos peruanos como el cobre, el pescado, las frutas y otros recursos naturales lleguen a Asia en tiempo récord, reduciendo costo de transporte y aumentando la competitividad de los exportadores peruanos. Además, el puerto también atraerá a otras industrias, como la manufactura y la tecnología, interesadas en beneficiarse de la proximidad a un punto de exportación tan estratégico. Con el tiempo, Changkai podría convertirse en una zona industrial y logística, lo que aumentaría aún más los ingresos fiscales del país. A pesar de los beneficios esperados, la construcción del puerto de Changkai ha generado controversia. Algunas organizaciones ambientales y líderes locales han expresado su preocupación por el impacto que el puerto podría tener en el ecosistema marino y en la pesca local. Una de las principales actividades económicas de la región. Las autoridades y la empresa Costco aseguran que están tomando todas las medidas necesarias para reducir los riesgos, incluyendo estudios de impacto ambiental exhaustivos y la implementación de tecnología limpia. Pero la preocupación sigue siendo evidente y es comprensible. Un proyecto de esta magnitud inevitablemente trae cambios y la transparencia será clave para que la comunidad se sienta segura de que se están haciendo las cosas correctamente. Este megaproyecto no solo conectará a Perú con Asia, sino que también podría mejorar las relaciones comerciales en toda América Latina. Otros países de la región verán en Changkai una puerta de acceso rápida y directa hacia el mercado asiático, sin tener que depender de puertos en Norteamérica o Europa. Si todo sale según lo planeado, Changkai se convertirá en un centro de distribución para mercancías de países vecinos como Chile, Colombia, Brasil, entre otros. Este puerto también podría cambiar la dinámica del comercio en la región, haciendo que América Latina dependa menos de rutas comerciales controladas por otros continentes. Esto representa una oportunidad única de crecimiento y autosuficiencia para la región. Entonces, ¿qué significa el puerto de Changkai para el futuro de Perú y de América Latina? Más allá de la inversión y la infraestructura, este puerto simboliza una apuesta por la integración y la modernización. Representa a una puerta de entrada a un futuro en el que Perú y sus vecinos serán jugadores clave en el comercio global, con un rol protagónico en la conexión de América con Asia. Pero, como ocurre con cualquier megaproyecto, el éxito de esta obra dependerá de cómo se manejen sus desafíos, la sostenibilidad ambiental, el desarrollo social y la integración con la economía local. El puerto de Changkai es una obra monumental que podría cambiar la historia de Perú y América Latina. La colaboración con China y las tecnologías avanzadas que se implementarán aquí, no solo representan un cambio en la infraestructura, sino también una oportunidad para el desarrollo económico y social. ¿Qué piensas sobre este megaproyecto? ¿Crees que Perú logrará aprovechar esta oportunidad para crecer? Déjame tu opinión en los comentarios, pero ante ello recuerda darle me gusta y suscribirte, activando la campanita de notificación para que no te pierdas el próximo.